el programa de alianza de fútbol en esta ocasión traído y presentado por veréis que veréis son te da más veréis son copa alianza que es parte de todas las propiedades que tenemos aquí en lo que salía ese fútbol un show más les agradecemos los que están ya conectados les pedimos disculpas estos primeros minutos pero siempre cuando es en vivo así nos pasa día especial invitado especial y le doy la bienvenida a alejandro castro alejandro como está un saludo a la distancia muy bien y tú que tal saludarte como están todos gracias bastante bien y aquí estábamos este alejandro y yo es que tras bambalinas echando chisme de todo lo que nos apasiona porque es el fútbol pero alejandro el día de hoy es eres nuestro invitado especial de lo que es pero ahí son copa alianza tuviste la oportunidad y nosotros como programa de tenerte participando ahorita vamos a entrar en detalle pero pues vamos a arrancar porque a fin de cuentas lo que importa aquí es alejandro castro que te conozcan y la gente que tenga dudas nos pueda preguntar la gente de nuestra producción desde guadalajara nos va a estar haciendo llegar esas preguntas y este alejandro dónde naces de de dónde eres gracias rafa pues mira yo nací en la ciudad de méxico este nunca vivía ahí hasta que empecé a jugar en cruz azul nosotros bueno yo me considero más del estado de morelos siempre vivimos en cuernabaca mis papás siguen viviendo ahí en cuernabaca entonces me considero morelense no pero nací en la ciudad de méxico la eterna primavera la eterna primavera así es oye alejandro y cuando empiezas a jugar fútbol desde qué edad te acuerdas que empezaste a jugar fútbol si recuerdo que desde muy niño yo creo que tenía 6 o 7 años empecé pues en una en la escuela no todos empezamos a los si no me recuerdo a los 10 años en 10 11 años entré a una escuelita de fútbol de pumas de césar flores hermano de luis flores nacho flores en paz descanse y ahí estuve como 3 casi 4 años hice un par de pruebas en diferentes equipos en ninguna me quedé hasta que llegué a cruz azul y bueno hice un mes en el centro de formación y ahí ya es cuando cuando entró fuerzas básicas pero me costó trabajo o sea que tu recorrido este empiezas con la gente de pumas y después recaes en la gente de cruz azul ahora digo está ya ya una vez retirado yo creo que ya no hay tantos este sentimientos encontrados ni situaciones comprometidas a quien le ibas de chico mira de muy niño yo le iba a las chivas en la casa de mi papá es chiva el corazón este toda mi familia le va a las chivas entonces me encantaba ver a las chivas recuerdo también mucho que veíamos a cruz azul me acuerdo que paco palencia de hermosillo del conejo y de chivas pues el gusano de ramón ramírez de claudio equipo coyote no es lo que equipasas los dos pero me decías al principio por una tendencia familiar con las chivas y después existir pues estuve 14 años en cruz azul entonces ya te imaginas todo el sentimiento tan grande que tengo hacia hacia cruz azul a pumas lo llevo también el corazón único que empezó una escuelita de pumas este tengo muy buenos amigos hice muy buenas amistades y son los equipos que siempre llevo en el corazón y digo en todos los equipos en los que me tocó jugar la verdad tengo un cariño muy muy especial a pesar de que en algunos estuve muy poco tiempo pero gran guardo grandes recuerdos de esos equipos y mucho cariño creo que de eso vamos a platicar más adelante porque como ex jugador creo que compartimos eso no te identificas con alguno pero en todos y cada uno siempre hay algo que te deja de aprendizaje de agradecimiento y que hayas aportado algo a cada club no pero ahorita vamos a entrar en ese en ese terreno alejando así es que oye y empezaste a jugar de qué posición todos sabemos tus características donde jugabas pero empezaste a jugar ahí o qué posición era la que jugabas pues mira tú sabes que de niño este juegas en donde te ponga no recuerdo que alguna vez este llegué a jugar más adelante llegué a ponerme de portero y me encantaba tengo algún algún uniforme de campos que guardo con mucho recuerdo que necesito que me firme este entonces realmente yo lo que quería era jugar me encantaba es lo que lo que más me gustaba hacer recuerdo que estaba muy chico y jugaba dos o tres partidos el mismo día no como todos lo hacíamos entonces digo yo con una pelota estaba feliz este y sí definitivamente creo que siempre me sentí más cómodo y mejor ubicado en la defensa o en la media adelante me costaba mucho trabajo creo que nunca nunca supe ubicarme bien pero en la defensa y en la media siempre me sentí cómodo bueno de eso se trata no a fin de cuentas ir encontrando y como dices cuando es uno pequeño a veces tiene esos este ídolos que no va viendo en la tele quién era tu ídolo te acuerdas me campo era lo máximo no me encantaban los uniformes este guardo que te repito con mucho recuerdo uno que es todo negro y otro de muchos colores este y me acuerdo muchos tiempos con eso claudio suárez porque aparte tenía una casa en cuernavaca en donde vivían mis tíos entonces alguna vez lo llegué a ver y era híjole lo máximo verlo no y tengo una buena anécdota porque yo todavía estaba muy chico estaba en la escuelita de pumas precisamente y la selección hacía concentraciones en cuernavaca ahí en un hotel cerca de donde vivíamos y me tocó ver a muchos digo me tocó ver a rafa márquez cuando justo cuando se va a mónaco me tocó verlo ahí era algo pues un sueño verlo y me tocó ver atorrado que años después pues compartíamos en la cancha entonces eso esas esas historias son padrísimos porque la verdad digo siempre he admirado muchísimo al borrego y tener la oportunidad de jugar con él después pues que fue un sueño hecho realidad no y fíjate lo que son las cosas al día de hoy sé de buena fuente que tienes una excelente relación con gerardo el día de hoy es directamente mi jefe el director de las elecciones nacionales y jefe yo creo que de muchos de todos y jefe poniéndolo con la perspectiva y con el respeto es muy joven con mucha trayectoria sabemos no como identificarte y me imagino todos esos ilusiones que tenías que hablábamos hace rato que era jorge campos y después poderlo conocer poder ser rivales en fin creo que van nutriendo lo que es la carrera de un futbolista si totalmente coincido mucho contigo son cosas que te dejan marcadas que te motivan que te ilusionan y bueno a mí me pasó esto con estos jugadores y seguramente a muchos otros les sigue pasando no pero si es bien padre poder a pesar de que siga pasando el tiempo tener esas amistades y crear esos vínculos es para mí es una de las mejores cosas que me que me ha dejado el fútbol no de el hecho de que siga pasando el tiempo y que todos te saluden con mucho gusto con mucho cariño recordar vivencias es algo lo único que la verdad somos muy afortunados porque de poder haber pasado eso no sí creo que eso es algo que podemos transmitir y que toda esta gente que busca una oportunidad que busca crecer y volverse profesional se los podemos transmitir que es algo que es no lo regala la profesión y aparte nos pagan decimos por ahí la pasión ocupada y te pagan esa joya alejandro pasando lo que ver aison que siempre te da más con su red 5g la copa alianza el horizon copa alianza tuviste la oportunidad de ir como refuerzo con el equipo de san nicolás ahí tenemos por ahí unas fotos donde participaste ya en la final nacional vamos a 10 ciudades y cada ciudad tiene un campeón y te tocó ir a la final nacional que te acuerdas de eso y cómo viene esa invitación vino mucho tiempo antes del nacional y que te contaron tejer hoy te invitamos a buenos partidos cómo estuvo la situación mira a mí me invitó cristian sánchez el tachi que seguramente lo conoces bien ya me habían invitado antes pero no había podido asistir y el año pasado me dijo oye cómo ves es muy buen equipo no sé qué y justamente se abrió ese fin de semana que yo pude asistir el hijo ahora le vamos me habían dicho que era muy buen torneo y que iban ex jugadores que había muy buen nivel muy bien organizado y así como lo practicaron que así es tal cual es cansado porque creo que cinco partidos en dos o tres días y si terminas cansado pero está muy padre la verdad vale mucho la pena en cuanto a la organización porque es de lo mejor que me ha tocado no las instalaciones las canchas todo todo está muy bien te tratan súper bien y fue una muy muy bonita experiencia fue algo diferente me sentí con la pretemporada porque termine hecho pedazos al final pero lo disfruté mucho hay muy buen nivel hay grandes compañeros que me tocó ver ahí también entonces hay mucha calidad hay otros jóvenes que igual y no sé si no llegaron o están en proceso de ser profesionales pero que también tienen mucha calidad entonces se arman muy buenos partidos y creo que escuchándolo hace unas semanas tuvimos invitado también a johnny magallón que también participó en este tipo de torneos y coincidían no en en esas situaciones de cómo ver cómo aceptar una invitación pero a veces no nada más es aceptarla sino realmente es un compromiso muy grande porque al ser ex jugador profesional hacer muchas cosas más allá de lo que normalmente se puede esperar y acabas de decir te encuentras y te enfrentas a que vas a jugar cinco partidos en dos días con climas extremos a un nivel alto pero quiero dar tu impresión llegaste y te habían platicado pero ya llegar ahí darte cuenta cómo viste eso qué nivel ves te diste cuenta que era muy competitivo que había de todo como dices había chavos que de repente no llegaron pero andan muy bien así la verdad bueno como en todo no conforme va avanzando el torneo pues obviamente el el nivel va aumentando el cansancio también entonces eso también va influyendo pero si el nivel va aumentando y me tocó enfrentarme al gringo castro este digo al gringo castillo no sé había muchos otros jugadores que también lo que yo yo alcancé a percibir es que no sólo vas y juegas no sólo es ir a cumplir no sino hay orgullo también de por medio de toda la gente que eso lo hace todavía más atractivo más interesante a a ti también pues como ex futbolista te obliga a exigirte no aparte es algo que traemos a nadie nos gusta perder digo tú también lo vives no dicen que juegas una cascarita tú quieres ganar este y más cuando ves un buen nivel te vas enganchando te vas motivando ves a toda la gente que también lleva el equipo que te está apoyando ves a los a los chavos entonces eso es es lo divertido y lo padre de esto que poco a poco te vas como empapando te vas envolviendo en el torneo que a pesar de que es muy corto pero es un torneo intenso y muy bueno oye siempre también es importante la referencia de un ex jugador profesional con el nivel que llegaste si pudieras comparar este torneo que es muy rápido torneo muy relámpago pero el nivel si lo comparamos con un nivel profesional a lo mejor una a ver dónde tú lo pondrías una tercera división segunda división liga de ascenso este o una sub 20 sería muy irresponsable de nuestra parte ponerlo en una primera división pero donde es que no crees que encajaría un poco el nivel de lo que es bryson copa alianza yo creo que podría estar en una sub 20 o una segunda división sin ningún problema en algunos equipos me atreveré a decir que hasta en ascenso porque realmente había cinco o seis ex jugadores que tal vez todos jugaron en primera división y usted da muchísima calidad eso no entonces si hay equipos que se acercan y si le sumas jóvenes que pues que juegan bien en fútbol te puedo decir que podría llegar a competir no digo no sé si ganar el torneo en ascenso pero de que puedes competir puedes competir sin ningún problema no yo a mí también me tocó estar con baladez baladez estaba en mi equipo y para mí que me tocó marcarlo o sea me tocó de compañero y marcarlo te puedo decir que era un hijo de la fregada para marcarlo me costaba muchísimo trabajo y como compañero pues lo agradeces pero son cosas que van sumando y que van aumentando mucho el nivel oye la producción nos tiene aquí un vídeo en específico de lo que es lo que pasó y lo que es ver ahí son copa alianza ver que nos los ponga la producción ahora le no es nada fácil no nunca estás preparado para dejar de jugar pero hay que estar también conscientes que en algún punto de tu vida va a pasar la verdad es que hay muy buen nivel y los muchachos que juegan acá también son muchachos que tienen calidad y bueno la verdad es que para los que nos gusta el fútbol y tenemos toda la vida haciéndolo el disfrutamos venir a un buen torneo definitivamente lo disfrutas tal vez diferente no te puede decir si si más que antes porque pues estamos acostumbrados a jugar con presión y tal vez aquí es una presión diferente pero lo disfruta el dinero la verdad en mi caso pasa segundo término yo vengo porque hace prácticamente un año que me retiré y en un año yo creo que había jugado dos o tres partidos no entonces también es difícil hacer este proceso de jugador a dejar de jugar y lo que lo que disfrutamos es jugar y venimos por eso ¿Qué tal ahí recordando esos días eh? Sí, cómo no Unos ayeres, apenas en octubre y oye a fin de cuentas el equipo de San Nicolás dices el equipo como tal tú no lo conocías pero te cuento es un equipo que ya te habían dicho que habían sido campeones el año anterior en el 18 fueron campeonato eso suma suma la presión y luego claro no conocías cómo te integras qué tan fácil es integrarse pues mira te vas conociendo en los primeros partidos con cristian ya había jugado con bala también había jugado este entonces pues te vas dando cuenta de las características de los jugadores y somos gente de fútbol y te vas acoplando ¿no? yo creo que no hay mayor problema tienes que sacarle jugo a los jóvenes ¿no? a los que tienen más energía que corran a los más rápidos pues los pones a correr y tú más o menos te paras y manejas el tráfico así hay que hay que sacar el colmillo y la experiencia porque claro ya no ya no es lo mismo la cabeza la cabeza piensa y quiere pero las piernas ya no alcanzan a funcionar exactamente igual aquí tenemos otro vídeo porque es del equipo de San Nicolás que nos ponga la producción en ese celebrando ese bicampeonato éxito vamos a hacer el sorteo te quedas zácan a ustedes éxitos señores disfruten éxitos bendiciones vamos a disfrutarlo sale Balón, balón Los veo Ahí es bueno Ahí es bueno Vamos caminando, vamos caminando Puedes jugarlo Así como va Aquí estoy Vengo atrás de ti Nos calmamos Y te lo juro que nos cancelamos Ya Es la primera Perfecto Yo te silbo Yo silbo, jóvenes Yo silbo Tengo ¡Gol! ¡Atención! ¡Gol! ¡Patiel Torres se va a impulsar! ¡Torres! ¡Gol! 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 Alejandro, pero digo, no sé qué tanto la FIFA autoriza o no, pero se utilizó en este caso al árbitro para ponerle la cámara, escucharlo, poner en el clip lo que se puede escuchar, porque tú sabes que hay cosas que tendríamos que ponerle pii todo el tiempo. Tanto del árbitro como de los jugadores, del cuerpo técnico, pero es la pasión del fútbol. Una final, una enfrentamientos. ¿Lo habías visto este clip, Alejandro? ¿Qué te recuerda? Que se puso bueno, se pusieron bueno los trancasos, estuvo intenso el partido. Oye, Alejandro, digo, en una manera, aprovechando que te tenemos, todo lo que es las plataformas de Alianza de Fútbol, esto de Verizon Copa Alianza continúa y los equipos, yo sé, me ha tocado, en las 10 ciudades que visitamos, de repente volteo, estamos haciendo lo de Allstate, Sueño Alianza en un lado, las visorías, y voltea uno porque los gritos de las porras y la euforia de la gente de lo que es Verizon Copa Alianza es grandísimo. Muchos exjugadores, como dices, en todas las ciudades, pero Alejandro, ¿estarías dispuesto, digo, salvo, ya que entraremos en tus tiempos libres, a poder casi, casi comprometerte a volver a jugar con uno de estos equipos? ¿O con el mismo San Nicolás que es mi campeón en Verizon Copa Alianza? Sí, estaría interesante, claro que sí, con mucho gusto regresaría, depende, como todo, de los tiempos, de los compromisos, pero sí, por supuesto, que con mucho gusto regresaba. Me quedé muy contento, es una grata, una muy buena experiencia, una grata experiencia y con mucho gusto regresaba. Perfecto, pues bueno, ya quedó abierto ahí Oscar Ochoa, que es nuestro director de competencias, seguramente le va a pasar este dato a todos los dueños de los equipos y por ahí, Alejandro, te van a buscar, ¿eh? Gracias. ¿Dónde verás a Verizon Copa Alianza? Que te da más y bueno, Alejandro está listo para dar más. Alejandro, vamos a entrar un poco más a lo que es, Alejandro Castro, en lo que fue tu carrera. Debutas en el 2005 con Rubén Omar Romando en Cruz Azul, ¿qué te acuerdas de eso? Que estaba muy nervioso, este, porque ya tenía tiempo entrenando con primer equipo, pero fue justo, cuando yo subo, fue justo lo del problema que tuvo Rubén, entonces, híjole, fue algo muy extraño para todos. Muy difícil. Sí, muy difícil y bueno, regresa el profe Rubén y me toca debutar, creo que fue diez minutos en el último partido contra Pachuca, pero había gente de muchísima experiencia, me acuerdo mucho y justamente hace rato me escribió Restrepo, John Javier Restrepo, que a nosotros los jóvenes la verdad, híjole, nos arropó muchísimo, nos ayudó mucho, nos transmitía mucha confianza y estaba él ahí y entonces fue fue un sueño, ¿no? Yo creo que debutar para todos los que estamos en el fútbol es un sueño, pero bueno, después de eso el chiste es quedarte porque puedes debutar y nada más y después me quedó, me costó mucho trabajo mantenerme en primera división, recuerdo que después del debut pasé uno o año y medio muy complicados, pero en sí el debut pues fue algo padrísimo porque aparte mis papás pudieron ir a ese partido entonces tenía a la familia cerca. Oye, ¿contra quién debutaste? Contra Pachuca. Contra Pachuca. Oye, ¿y dices que entraste de cambio? Sí, si no me recuerdo entré por Wiki. Ah, por Wiki, ok. Creo que sí. Oye, y bueno, porque a veces cuando en el transcurso de la semana a veces a lo mejor para jugar un sábado como jugaba Cruz Azul pues el miércoles es el interés cuadra si te das cuenta si te ponen casaca o no un cuadro al titular o no como que te vas mentalizando y cuando eres joven y no has debutado si te llegan a poner en el cuadro titular ahí las patitas te empiezan a titular pero en este caso ya estabas ya me has salido a la banca ya ¿qué te acuerdas de ese momento? Te echan a calentar y de repente te llama Rubén y te dice ahora si ibas a entrar ¿cuál era la instrucción? ¿y tú las alcanzaste a escuchar o cómo estabas en ese momento? Aparte de Azul como pitufo No, estaba muy nervioso pero Rubén se acercó y me dijo tranquilo disfrútalo es un partido estás trabajando bien no pasa nada es lo que sabes hacer no me dijo no me dio ninguna otra instrucción entonces también el hecho de que el entrenador te digo primero que lo percibas tan tranquilo y que solamente te diga eso y disfruta el juego el partido y haz lo que sabes hacer creo que te deja muy tranquilo y habla mucho de él creo que si te diera o se me hubiera dado tres o dos instrucciones probablemente ni las hubiera escuchado y hubiera estado más nervioso que otra cosa pero la verdad el profe Rubén se portó súper bien No, y creo que ahí sí coincidimos que la fortuna que tenemos a veces de estar con directores técnicos que fueron jugadores y que aplican la experiencia como tal para transmitírsela como dices de seguridad a uno que va a debutar sabes que cuando vas a debutar si te digo 10 cosas no vas a entender ninguna estás muy nervioso pero creo que ese es un detalle muy importante que se lo transmitimos a la gente ¿no? y a fin de cuentas son segundos en el cual entras y ya que entraste de repente ya te diste cuenta que ya estás haciendo lo normal que ya vienes haciendo el nervio ya se transformó en adrenalina positiva y creo que por ahí van las cosas Sí, totalmente recuerdo mucho los primeros partidos que me tocó jugar en primera división sí, por supuesto que vas a entrar y sientes que el corazón se te sale la verdad o sea, tienes las pulsaciones a mil la revolución a mil y los primeros minutos sientes que ya te echaste 3 kilómetros seguidos de lo ahogado que te sientes pero se pasan 2 o 3 minutos y cuando te das cuenta ya estás tranquilo ya estás en el partido yo recuerdo que ya ni siquiera me daba cuenta del entorno estás metido en lo que tienes que hacer y estás en lo que estás y creo que eso es lo lo padre de esto y cuando ya no juegas pues lo extrañas pero es es padrísimo esa sensación yo creo que pues nada en la vida más que estar ahí ahí adentro de la cancha te lo da Bueno quiero aprovechar ahorita porque hay dos gentes de nuestro grupo de trabajo uno que está aquí ayudando a la producción Alexis y el otro que está hasta Nueva Jersey este que son de sangre azul y no por ser reyes sino por son cruzazulinos y pitufos de verdad así es que a ellos se les está saliendo el corazón créeme yo lo sé ellos hicieron mucho para que el día de hoy Alejandro Castro estuviera con nosotros y Alejandro te lo agradecemos porque como decimos un saludo también a los dos y muchas gracias Verizon Copa Alianza te da más y ellos están más que felices ahí tenemos unas fotos de lo que es Cruz Azul Copa MX contra el Atlante en el 2013 donde quedaste campeón ¿qué te acuerdas de esa final? porque aparte fue significativa para ti gol tuyo en la final de Copa sí mira fueron me acuerdo que fue uno o dos meses bien contrastantes porque antes de que empezara la semifinal y la final el equipo no estaba bien y teníamos que ganar creo que quedaban seis o siete partidos y teníamos que ganar prácticamente todos y empatar uno el equipo empezó a levantar el nivel jugábamos muchísimo mejor el profe Memo igual nos dejó pues no sé mayor libertad el equipo empezó a tomar mucha confianza empezamos a ganar ganamos la semifinal también en penales la final muy disputada nos tocó ganar en penales que me tocó cobrar también un penal y de ahí te da te da un levantón anímico tremendo yo creo que por cómo habíamos empezado ese torneo pues ni siquiera lo teníamos en mente y también habla de la seriedad con la que pues estando en Cruz Azul le enfrentas a cualquier torneo porque también es una responsabilidad bien grande portar una camiseta tan tan importante y con tanto tanta historia dentro del fútbol sabes que o sea si juegas es porque le vas a apuntar a ganar si no pues mejor no te presentes entonces le dimos muchísima importancia muchísimo valor fue un partido muy muy trabado muy peleado y al final creo que fuimos justos ganadores ahí oye cómo fue el gol que hiciste fue de penal lo cobré al lado derecho del portero abajo a la esquina de abajo ahora yo sé de buena fuente verlo nunca nunca me tocó jugar en contra tuyo tú eres muchísimo más joven pero excelente tirador de penales y de tiros de castigo pues mira una de tus especialidades pues tuve buenos maestros para los tiros libres me tocó practicar con bueno me tocó de Israel López imagínate que era una locura verlo con el maestro galindo que nos quedábamos después de los entrenamientos a tirar que ese nos daba nos daba baje con los zapatos siempre nos apostaba y nada más que el maestro se cansaba de pegarle derecha y le pegaba con la izquierda y todas las metía entonces era una un deleite verlo tirar con Jimmy Lozano que también lo conoces bien que es muy muy buen amigo este con el Chaco entonces pues no siempre nos quedábamos al final y a practicar tiros ya te tocó te tocó una etapa en la que Rubén a lo mejor ya no le pegaba tanto pero Rubén a Marromado ya no le ya no me tocó verlo especialista en tiros de partido aparte era muy inteligente porque yo me acuerdo que todo el mundo le decía él jugaba en el CACSA me acuerdo que una vez decía que brinque un poquito la barrera antes y Rubén era tan inteligente y tenía tanta técnica que cuando él sentía que eso pasaba tiraba la pelota por abajo cuando brincaba la barrera la pelota pasaba por abajo y hizo más de un gol así así es que bueno ya nos fuimos por el lado de los tiradores cuéntanos ahora porque también tenemos fotos 2014 con CACAMPIONS donde también Cruz Azul queda campeón ¿qué nos cuentas de esa final de con CACAMPIONS? pues mira todas las finales son peleadísimas Toluca tenía muy buenos jugadores si no me recuerdo estaba Ciña también ahí que es un canijo el chaparro ¿no? entonces me acuerdo que fue mucho de ida y vuelta y al final ellos tuvieron una jugada que no metieron y creo que la fallaron y a los dos minutos se termina el partido pero son partidos muy intensos este es lo más bonito la verdad por las finales todos soñamos con jugar finales y ganarlas tuvimos ahí la fortuna de ganar esas dos finales y digo después de ganarla con CACAMPIONS y ir al mundial de clubes es otro otro boleto ¿no? soy muy muy afortunado porque creo que muy pocos hemos tenido ese privilegio y lo disfruté muchísimo oye y ahí en ese caso también pasando a todo lo que ha sido tu carrera pues tu paso por diferentes clubes seguramente la gente te identifica creo yo más con Cruz Azul pero por decir Tecos Pumas San Luis Celaya y Santos ya los habías comentado ¿no? tú te sientes muy identificado en este caso con Cruz Azul pero si habláramos de Tecos de Pumas de San Luis de Celaya y de Santos de cada uno algún detalle que te haya dejado porque siempre como que hay es que ahorita te acuerdes de Tecos ¿qué te dejó Tecos? mira de Tecos fue un parteaguas en mi carrera y en mi vida porque justo cuando yo voy a Tecos estaba en esa transición en que a veces jugaba a veces no jugaba a veces entraba de cambio a veces no y cuando yo fui a Tecos sabía perfectamente la situación del descenso este pero yo me puse un objetivo muy claro y yo dije yo voy a Tecos y voy a jugar y voy a jugar todos los partidos y así fue y el hecho de ir a Tecos y jugar todos los partidos me hizo madurar muchísimo me hizo tomar muchísima confianza y de verdad creo que fue un parteaguas en mi carrera tenía gente de mucha experiencia a los cuales les aprendí mucho me tocó jugar y Gustavo el patrono el Cheto excelente persona la verdad me sorprendió a mí pues digo una persona con tanto tanto poder y con tantas cosas yo me lo imaginaba de otra manera y es una excelente persona me tocó jugar al lado de Duilio que imagínate toda la carrera que tiene Duilio y poder jugar ahí al lado también le aprendí muchísimo me tocó con el Pony me tocó con Rubens entonces la verdad es que había un buen equipo muchos ya estaban de salida en su carrera pero pues les aprendí mucho y en lo personal a mí me ayudó a crecer muchísimo tanto que después de que salgo bueno que regreso a Cruz Azul pues es cuando más empiezo a jugar porque creo que crecí mucho como futbolista entonces esos seis meses la verdad fueron trascendentales para mí de Cruz Azul bueno hace 14 años me llegué a los 14 y me fui a los 28 entonces pues me me formé todo como futbolista y como persona en Cruz Azul todos los valores todos no sé todo el cariño el respeto el saber manejar la presión jugar con presión todo lo que representa la institución es algo pues padrísimo que tuve la fortuna de estar ahí este en Pumas yo empecé en la escuelita de Pumas en Cuernavaca este conocí a César Flores a Luis Flores a Nacho Flores entonces igual tenía un gran recuerdo admiraba mucho a Jaime Jaime Lozano que estuvo ahí que también son toda su familia ahora la conozco son de Morelos entonces este el llegar ahí y hacer como un un clic con toda la gente aparte ya conocía a muchos compañeros por pues algunas reuniones con las familias y eso entonces ya teníamos algún o cierta amistad me costó trabajo con parte de la afición era lógico después de Jesús la Puma es totalmente lógico pero como siempre en mi vida me he dedicado a trabajar y prefiero que mi trabajo hable por mí creo que siempre he sido una persona muy pues muy trabajadora muy honesta en ese sentido y la gente se identificó con eso me entregué al 100% como en todos los equipos y la gente se fue identificando con eso tanto que hasta hice una muy buena amistad con gente de la Rebel alguna vez me invitaron a subir con ellos estuve en un partido que yo no pude jugar me subí con ellos entonces pues son cosas también que agradecen y hasta la fecha la gente de Puma el hecho de que me saluden con gusto y que reconozcan tu trabajo y tu esfuerzo pues también a pesar de que estuve dos años digo a mí me deja muy satisfecho en ese sentido vine aquí a San Luis seguro que dicen Alejandro la porra te saluda lo demás eso sí no lo dudo y de ahí de Puma pues me tocó salir por diferentes situaciones extracancha este que no dependieron de mí ven a San Luis un proyecto nuevo fue un golpe durísimo para mí porque yo creo que todavía tenía un buen tramo por jugar en primera pero bueno así se dieron las cosas vengo a San Luis y me costó adaptarme aquí que te digo dos o tres semanas sobre todo por el tema emocional por el tema mental pero bueno yo estando aquí igual como te decía hace rato yo lo que a mí lo que más me apasiona bueno hasta la fecha me apasiona era jugar fútbol estar dentro de la cancha y dije bueno estoy aquí lo voy a disfrutar voy a hacer lo mejor que yo pueda y dejé grandes amigos pues tanto que con algunos ahora soy su entrenador algunos siguen aquí que ese tema es un poco complicado todavía y bueno creo que también con Alberto Marrero que es el presidente pues dejé una buena una buena impresión que pues él también aceptó que Memo me trajera entonces llevo grandes recuerdos fui muy contento mi familia estuvo viviendo muy contenta aquí también eso es algo que influyó mucho en Celaya estuve entrenando dos o tres semanas porque en un inicio yo iba a jugar en Celaya y al final salió la opción de ir a Santos y digo guardo también cariño con Celaya pues porque me mantuve tres semanas no creo que si no me hubiera mantenido no hubiera llegado a Santos no se hubiera dado esa opción y en Santos estuve nada más seis meses y hice muy buenos amigos tengo dos muy buenos amigos de ahí de Santos Ulises Ulirribas y el flaco Acevedo digo por mencionar gente de ahí del equipo pero estaba Lalo Herrera estaba Diego de Buen estaba el Charal entonces ya varios nos conocíamos pero con ellos dos la verdad hice muy buena amistad este fue difícil también salir de ahí porque cuando no tienes cuando te das cuenta que realmente no tienes mucha opción de competir por un puesto es complicado tú también jugaste y sabes que eso pues mentalmente es difícil pero fíjate que me quedo muy tranquilo porque a pesar de la situación complicada en lo personal que me tocó vivir ahí por no poder competir tal cual como por un puesto este cuando me toca salir tanto Pepe Riestra como Alejandro Iraragorri pues me mandaron un mensaje agradeciéndome mi trabajo y la verdad yo no me lo esperaba siendo bien honesto y creo que tengo las puertas abiertas también de todos los equipos en los que estuve y eso eso es algo que pues no lo puedes comprar este eso es claro por el trabajo por porque te conocieron como persona y creo que eso es lo lo más bonito de esto no tener la oportunidad de haber defendido pues algunos equipos y que todos te reconozcan y te valoren eso es lo más padre ¿no? no pues ya nos diste un recorrido muy rápido y específico exactamente tus pasos lo que sí te puedo confirmar tienes la puerta abierta en Celaya Juan Covarrubias ya no está ahí afortunadamente así es que puedes regresar el día que quieras a Juan ya lo poníamos a otro lado este fue solo un asterisco y una acotación a lo que es Celaya Alejandro cuéntanos Copa Libertadores torneo importantísimo donde todavía te toca participar con Pumas ¿qué experiencia te deja? porque hace años que México no participa en la Copa Libertadores creo que fuiste de los últimos clubes y te tocó con Pumas ¿qué experiencia te deja esa Copa Libertadores? ahí tenemos foto de es una experiencia increíble es muy cansado por los viajes pero la rivalidad que existe y el entorno que se vive cuando juegas en Sudamérica es algo padrísimo la verdad me acuerdo mucho que nos tocó ir a Venezuela a jugar y híjole estuvo el partido pero trabadísimo pero son de esas cosas para mí a mí me encantaban los partidos así me emocionaban me emocionaban a mí siempre me gustó el roce entonces ellos pues van con todo y tú también te dejas ir con todo y el árbitro deja jugar entonces creo que esa pasión que se vive en Sudamérica es padrísimo me encantó jugar la Libertadores al final creo que no supimos cerrar el partido aquí contra el equipo de Ecuador y se nos va pero hubiera sido algo histórico si hubiéramos pasado a semifinales creo que a pesar de todo se hizo un muy buen torneo en cuanto a esfuerzo nadie nos puede aclamar nada pero ese año fue muy buen año para Pumas oye y hablando ya también de logros lo que es convocatorios con la selección mexicana vas a un mundial sub 20 con Chucho Ramírez te toca qué será Canadá unas cosas así Canadá después con el Chepo en el 2013 y luego eliminatorias cómo te sientes en tus procesos porque viviste el proceso sub 20 copa oro con la mayor y después rumbo a la eliminatoria de Rusia qué diferencia hay en esos tres llamados y qué te dejan esas experiencias pues mira diferencia hay mucha diferencia por todo lo que estás jugando y por los digo es muy distinto jugar es un mundial pero es un sub 20 a jugar una eliminatoria pues es es otra cosa el proceso de la sub 20 igual me dijo muy marcado yo recuerdo que cuando estaba en la sub 20 fue justo cuando yo estaba entrenando con primera y jugaba con ascenso entonces fue en la cabeza mi cabeza estaba como que qué está pasando tal vez no estaba muy estable emocionalmente y cuando Chucho me llama a la sub 20 dije a caray entonces no estoy tan perdido no estoy haciendo tan mal las cosas y me dio ahí la verdad un envión muy importante para seguir trabajando y sí me tocó hacer el premundial me tocó el mundial que fue una experiencia increíble para mí representar a México ha sido lo mejor que me ha pasado en mi carrera ponerte la playera de la selección y escuchar el himno en México o fuera de México es punto y aparte la verdad no hay no hay punto de comparación me tocó ir a Copa Oro había recuerdo que había tensión porque justo se había ido a la Copa Confederaciones y no se había hecho un buen papel nosotros nos tocó perder si no mal recuerdo en cuartos en semifinales con Panamá así es entonces no se hizo un muy buen torneo pero bueno a mí me tocó jugar creo que todos los partidos solamente me faltó uno y con el profesorio me tocó ir a la primer concentración que me tocó jugar bueno no me tocó jugar pero estuvimos aquí en el Azteca contra Guatemala y después nos tocó ir a Honduras y pues te repito es lo mejor que me ha pasado la mejor experiencia que me ha pasado me hubiera gustado tener más más este convocatorias no se dieron pero estoy muy contento con eso que me tocó vivir Alejandro ya dimos un recorrido donde empezaste de donde eres y muchas veces hay que aprovechar estos escenarios y estas plataformas porque como te decía hay mucha gente que que nos escucha que está en espera de que lo que son el programa de visorías o los torneos para ser observados generalmente hablábamos de todas estas buenas cosas que es lo muy importante pero también en el proceso de futbolista hay días malos momentos malos y yo te quería preguntar a ti un momento que tú creas que ha sido el momento más difícil en tu carrera ¿cómo lo enfrentaste y cómo lo superaste? porque no es de que haya sido ese momento ayer y por eso te retiraste en algún momento de tu carrera pasó ha pasado algo ha habido muchas de todos como futbolistas hay días buenas hay días malos pero uno que tú recuerdes y que digas y nos puedas compartir a toda la gente a decir ¿sabes qué? sí pero no bajé los brazos y de esta forma lo enfrenté y esto pude hacer ¿cuál es ese momento Alejandro? pues mira sin lugar a dudas fue la final con América creo que fue si no el peor día de mi vida futbolística el peor día de mi carrera yo creo que en una si en la peor pesadilla a todos nos puede pasar eso pero bueno desafortunadamente me pasó a mí creo que influyeron muchos factores es también un poco contradictorio que hace algunos meses salir el árbitro y dijera que los dos goles habían sido faltas pero no los marcaron no cambia la historia pero bueno ¿cómo salí adelante? pues con trabajo por supuesto que después del partido yo no quería volver a saber nada de fútbol no quería volver a jugar la verdad fue un golpe muy fuerte fue un trauma muy muy grande y lo he dicho ahorita me siento mucho más tranquilo pero hasta hace un par de meses te puedo decir que que seguía siendo muy complicado para mí pues porque bien o mal guardas o tienes la sensación de que como de cierta culpabilidad que si ya lo ves como fríamente pues es un deporte de conjunto te repito pasaron otras cosas tuvimos para meter otros goles no se metieron obviamente pues yo lo que quería era sacar la pelota este y nada bueno son situaciones que pasan adentro de la cancha y que los que estamos adentro pues estamos expuestos ¿no? así como a veces salen las cosas a veces no salen y ¿cómo salir adelante con trabajo? deseando llegar a otra final y jugarla este porque también llegué a escuchar algunos compañeros que decían es que si vamos a llegar a la final la vamos a perder pues mejor ya no llegamos ¿no? ¿cómo que? yo soñaba con jugar otra final y quería ganar otra final o sea pero bueno eso es cada quien y sí con mucho trabajo este tomé alguna terapia creo que eso es algo que que me ayudó también bastante con el apoyo de mi familia eso también mi familia siempre ha estado atrás de mí y eso pues lo agradezco muchísimo definitivamente sin ellos no hubiera ni llegado a jugar fútbol ni debutado ni salido adelante de esta situación tan complicada y también pues por los deseos que repito creo que un día o una situación no puede definir a ninguna persona y yo tenía claras mis metas tanto así que después pues me tocó llegar a la selección me tocó jugar otra final me tocó jugar Copa Libertadores entonces creo que eso también habla que tienes que tener carácter ¿no? tienes que tener los objetivos bien claros y pues te van a tocar unas buenas y unas malas y otras muy malas pero si tienes las cosas claras creo que hay que pelear por eso vale la pena y pues nada más no de verdad te lo agradezco Alejandro porque este compartirlo procesarlo como dices no ha sido fácil ya van muchos años y si dices que todavía hace unos meses cuesta trabajo creo que parte de irlo asumiendo es primero te lo agradezco yo pero externarlo de tu parte en una en un foro donde también tu responsabilidad como dices no estás poniendo justificación diciendo que porque es un equipo no asumes la responsabilidad como tal pero los que estamos jugando somos los que corremos el riesgo dicen por ahí este un refrán muy este el que nadie rompe un plato si no los lava no exactamente entonces creo que es muy este te lo agradezco yo el que nos los compartas te felicito porque de la misma forma y a eso fíjate lo que son las cosas a eso después iba a llegar porque en ese momento miles de cosas no las circunstancias una jugada atípica con en este caso muy muñoz que va a rematar la instancia del partido lluvioso en fin hay demasiados factores pero yo me voy a ir al factor el que estaba fuera de la cancha dirigiendo era Memo Vázquez y José Luis era su auxiliar ha pasado el tiempo y en su momento también José Luis un día me comentabas él te lleva a tecos y después tienes la oportunidad de que Memo estuvo en Pumas y estuviste en Pumas con él y el día de hoy que me voy a brincar a esto eres parte del cuerpo técnico de San Luis donde lo dirigen Memo Vázquez y José Luis y quiero traer ese punto que ahorita tú me lo no los reafirmes pero habla mucho de que no hay un sentimiento de Pumas de Memo sintiendo que Alejandro Castro fue el culpable no las circunstancias se dieron para que un partido se diera así y hoy eres parte de su cuerpo técnico entonces creo que ahí va de la mano esto que decías que si tienes las cosas claras trabajas va más allá de solo una actuación sino es la suma y el cúmulo de cosas que se aprenden Sí y vuelvo a lo que te decía yo creo que no puedes definir una persona por alguna situación así y creo que ellos me conocen saben como soy como persona como trabajo y creo que por eso se abre esta posibilidad si no y Memo me lo dijo me lo dijo de frente yo te conozco y necesito esto esto yo de ti y vienes por esto entonces las cosas siempre han sido claras han sido de frente y eso es algo que también se agradece Memo conmigo desde que lo tuve de entrenador siempre ha sido también así a veces como jugador cuesta que te digan las cosas de frente porque obviamente pues siempre quieres que te digan lo que está bien pero pues también te tienen que decir lo que está mal y creo que ellos tienen esa pues esa claridad para hacerlo yo siempre estuve receptivo para eso y para mí es lo mejor te puede gustar o no te puede gustar pero mientras te digan las cosas de frente pues las cosas están claras ¿no? entonces eso es algo que que los caracteriza a ellos y así se abrió esta posibilidad y bueno yo estoy muy muy agradecido muy comprometido con con ellos es muy complicado llegar a un cuerpo técnico ya armado en primera división y la posibilidad de que te inviten entonces pues eso también habla mucho de pues de la responsabilidad que yo tengo y el agradecimiento que tengo con ellos no y por ahí uno de nuestros patrocinadores estamos en buenas manos y tú Alejandro estás en buenas manos de verdad conozco a Memo conozco a José Luis gente muy comprometida los conocí de jugadores ahora de cuerpos técnicos y su sello ahí está y que tú seas parte de ellos es importante ahora ¿cómo se vive la vida de un jugador de jugador retirado? ya hoy definitivamente retirado ¿cómo ha sido ese proceso? para mí ha sido el proceso más difícil cuando pasó hace 21 años ¿cómo se vive y cómo lo vive Alejandro Castro? así como lo dijiste es el proceso muy difícil sobre todo porque creo que me tocó retirarme de un jugador físicamente me sentía bien creo que todavía podía haber seguido jugando y al final no se dieron estas estas opciones porque tuve algunas opciones para ir a Estados Unidos y al final no se dio por un tema de agentes entonces este pues es es muy feo la verdad creo que nunca estás preparado realmente para el retiro pero bueno también es importante saber asimilarlo ¿no? no quedarte pues enganchado con eso porque si no nunca te liberas nunca nunca vas al siguiente paso siempre crees que puedes seguir o que tienes que seguir y pues no o sea también los jóvenes vienen empujando tienen calidad físicamente están muy bien y hay que aceptar también las cosas como son y creo que dentro de todo lo he sabido llevar bien este me gusta también estar cerca de los jugadores y si no estás jugando lo más cercano que vas a estar es en un cuerpo técnico entonces eso también también me ha ayudado mucho pero si no es sencillo los partidos se viven totalmente diferente hay muchísima más tensión de este lado que cuando juegas pero es muy bonito la verdad es una una profesión me está gustando mucho te das cuenta de muchas otras cosas que como jugador no alcanzas a percibir y es padrísimo también poder transmitir pues lo que a mí me tocó vivir lo que me tocó aprender de grandes de grandes futbolistas poder transmitirlo a los jóvenes y tal a los otros que no son tan jóvenes pero decir mira eso te puede ayudar y darte cuenta que lo hacen y que les funciona pues es una satisfacción muy grande entonces está bien padre está muy padre estar de este lado también pues Alejandro de verdad que eso es importante para nosotros ya le dimos un recorrido a toda tu vida de verdad que te lo queremos agradecer siempre también es muy importante tus palabras y me gustaría que participa más acá en Estados Unidos y que mantiene el nexo con México y que el fútbol se los puede dar y que nosotros a través de Alianza de Fútbol hemos procurado hacerlo en todas las plataformas pero siempre escucharlo de ti una voz de aliento de consejo ese consejo del jugador joven y del jugador que participa en Bryson Copa Alianza porque te cuento hay dos o tres jugadores que han participado a ese nivel y que el día de hoy son profesionales unos aquí en Estados Unidos unos fueron ya a México y regresaron ¿qué les puedes dar Alejandro Castro como ese consejo de que le echen ganas y de que sean buenos jugadores ¿dónde es donde hay que en tu experiencia ponerle más hincapié a las cosas para poder alcanzar tus metas? Pues mira primero invitarlos a que siempre que tengan la posibilidad que jueguen el torneo porque es un muy buen torneo o sea la verdad yo creo que en cuanto a nivel pocos torneos semiprofesionales tienen ese nivel y eso como jugador también te te motiva y te exige entonces primero invitarlos como sea que lo crean que lo prueben ¿no? y después pues que no es fácil la verdad es un proceso que debe ser muy paciente muy perseverante pero es un proceso que vale la pena algunos van a llegar otros no van a llegar pero lo que te deja el hecho de estar en un equipo de hacer algún deporte son cosas que te marcan te van pues sí marcando la vida el camino de tu vida te vuelves eres una persona más responsable más ordenada sabes trabajar en equipo te cuidas entonces creo que todo lo que envuelve en este caso el fútbol es un aprendizaje muy muy grande y yo o sea lo recomiendo ampliamente por esto porque también creo que todo lo puedes transmitir a los diferentes ámbitos de la vida ¿no? en el fútbol vas a tener algunas dificultades así como en la vida y si los puedes resolver en el fútbol pues algo lo puedes resolver también en la vida entonces eso es lo bonito de esto que todo en la vida es un aprendizaje en el fútbol y los que tengan posibilidad de jugar fútbol que lo hagan porque es lo más padre que hay en la vida lo disfrutas muchísimo este sí que lo disfruten que lo jueguen con alegría con gusto mientras tengan todos posibilidad de jugar muy bien Alejandro pues de verdad te agradecemos que nos hayas dado este tiempo porque sé que también las agendas de los cuerpos técnicos van más allá de solamente el entrenamiento gracias que nos regalaste estos minutos compartir toda tu historia con nosotros y de verdad Alejandro nos da mucho gusto te comprometemos y créeme que vamos a estar pendiente para que cuando haya los torneos y si te invitan buscarte por ahí y ahí estrechar la mano que te des cuenta de todo lo que son los programas de lo que es Alianza de Fútbol tú eres parte de esto y nos sentimos orgullosos que nos hayas dejado compartir abriéndonos las puertas salúdanos mucho a Memo a José Luis el mejor de los éxitos con San Luis en este arranque de temporada sé que juegan el domingo deben estar preparando ya todo lo que es este el partido pero bueno agradecerle a la gente que se conectó porque a fin de cuentas para ellos es este show y bueno decirles Verizon Copa Alianza te da más ahora nos trajo Alejandro Castro y que Alejandro pues un gusto tenerte aquí con nosotros en este show de Alianza de Fútbol no hombre el gusto es mío y muchas gracias por invitarme fue una muy bonita plática Rafa un gusto saludarte también y un saludo a toda la gente que estén muy bien cuídense por favor y ya nos veremos por allá en la Copa Alianza claro que sí pues ya lo oyeron comprometido Alejandro Castro campeón actual del equipo San Isolás que es bicampeón y por qué no va a buscar este campeonato así es que a lo mejor veremos a Alejandro Castro por ahí Alejandro de verdad un gusto una vez más todos los que se conectaron gracias nos vemos la siguiente semana con una sorpresa más aquí en Alianza de Fútbol su show el día de hoy que nos los trajo Verizon Copa Alianza que te da más Alejandro gracias saludo a la distancia y que estén todos muy bien gracias igualmente saludos gracias